Por supuesto ya vamos a estar hablando del caso Melina, pero tiene que ver con la Presidenta de la Nación. Los ojos del mundo de la ONU, ahí está Cristina Fernández en un momento clave del punto de vista económico, del punto de vista político. La escuchó mucha gente hoy, sobre todo hablar de los fondos buitres, que tiene que ver con este tema de la extorsión que le hacen a muchos países, en este caso a la Argentina. Así hablaba alrededor de las dos y media de la tarde Cristina Fernández de Kirchner en los Estados Unidos. Un país que tiene capacidad de pago, voluntad de pago y que va a pagar su deuda pese al acoso de estos fondos buitres. Fondos buitres que además amenazan y hostigan, amenazan y hostigan con acciones sobre la economía de nuestro país, provocando rumores, infamias y calumnias, desde lo personal hasta lo económico y financiero, de modo tal de actuar como verdaderos desestabilizadores de la economía, casi una suerte de terrorismo económico y financiero, porque no solamente son terroristas los que andan poniendo bombas, también son terroristas económicos los que desestabilizan la economía de un país y provocan pobreza, hambre y miseria a partir del pecado de la especulación. Y es algo que debemos decirlo con todas las letras. Por eso abogamos fuertemente, porque ese convenio multilateral alumbre con prontitud, con celeridad, no por la Argentina, sino por el resto del mundo y porque además creemos que un equilibrio económico y financiero que ataque las desigualdades económicas y sociales entre los países y adentro de cada una de las sociedades, va a ser también un gran antídoto, un gran antídoto contra aquellos que reclutan jóvenes, porque no tienen esperanzas, porque no tienen futuro y los enrolan en cruzadas locas, que luego todos tenemos que lamentar, no podemos solamente ver la superficie de los fenómenos. Después de hablar en la Asamblea General de las Naciones Unidas, tal como estaba previsto, la Presidenta también habló ante el Consejo de Seguridad y allí nuevamente hizo hincapié en el lobby de los fondos buitres. Esto fue lo que dijo. Desde aquel atentado de 1994, pasando por el atentado a las Torres Gemelas de Al Qaeda, ideado y plasmado por Osama Bin Laden, que tampoco surgió como un hongo después de la lluvia, Osama Bin Laden fue entrenado junto a los talibanes para enfrentar a Rusia durante la Guerra Fría, Afganistán, ese extraño país, del que solamente salió vivo Alejandro Magno, como digo yo. Pero realmente la pregunta es, ahora también luego surgió la famosa primavera árabe, en la cual aparentemente todos eran luchadores de la libertad, Freedom Factor, y donde a partir de la primavera árabe iban a surgir nuevas democracias. Y resulta ser que muchos de los Freedom Factor de la primavera árabe resultaron ser fundamentalistas que hoy recibieron entrenamiento militar en esos momentos y hoy están combatiendo en el ISIS y reclutando jóvenes. Les aclaro como nota de color que también he sido amenazada por el ISIS. En mi país se está investigando en la justicia una amenaza que sobre mi persona ha hecho el ISIS. Yo realmente no creo mucho que el ISIS se ocupe de la Presidenta de la República Argentina, sinceramente lo creo así. Los motivos por los cuales han dicho que me han amenazado, lo que van a atentar contra mi vida, es mi amistad con el Papa Francisco y el hecho de que reconozco y propugno la existencia de dos Estados, el Estado de Palestina y el Estado de Israel, para que puedan convivir pacíficamente. Somos un país que no produce armas, somos un país que compra energía, somos un país que no cuenta con toda la información que cuentan las grandes potencias, pero muchas veces creo que además de contar con información, hay que entender lo que pasa en cada sociedad, en cada pueblo, y tratar de ver cuáles son los instrumentos más adecuados para combatir en serio al terrorismo, porque no sería nada extraño que el año que viene, el año 2015, haya desaparecido el ISIS y haya aparecido cualquier otro grupúsculo de algún nombre extraño con actitudes todavía más virulentas y más violentas. Bueno, y finalmente no hagamos nada más que profundizar. ¡Gracias!